El Museo del Prado ha inaugurado la exposición dedicada... ...a uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XIX... ...el valenciano Joaquín Sorolla... ...una muestra antológica que permanecerá en el Prado... ...hasta el día 6 de septiembre. Por primera vez se presentará al público... ...más de un centenar de obras con la firma de Sorolla... ...el pintor con más proyección internacional de su tiempo. Una de las grandes novedades de la antología... ...es la exhibición de los 14 paneles de su Visión de España... ...pintados para la Hispanic Society de Nueva York... ...considerados epílogo y síntesis de su producción. Uno puede pensar... ...por qué una exposición Sorolla más... ...dentro de las muchas exposiciones que se han hecho sobre Sorolla. Pues precisamente yo creo que la razón de que tengamos... ...celebremos hoy a Sorolla en el Prado... ...es precisamente porque en tantas exposiciones que se han hecho... ...desde los años 80 sobre Joaquín Sorolla... ...hablando de las más recientes... ...hemos visto casi siempre un Sorolla general... ...o un Sorolla parcial... ...hemos visto trozos, fragmentos... ...de lo que intuimos que es un enorme artista... ...pero que nos daban siempre misiones fragmentarias de su producción... ...bien aislando una parte de su producción... ...allá donde hubiera sido hecha... ...o bien en comparación con otros artistas o con otros movimientos. Pero uno cuando veía exposiciones sobre Sorolla Solana... ...Sorolla Sargent, Sorolla Azor... ...Sorolla y Castilla, Sorolla Andalucía... ...se acababa preguntando, bueno, ¿y Sorolla? ¿Cómo es Sorolla? El público puede realizar un recorrido cronológico... ...por la trayectoria del pintor español... ...rodearse de las obras de Sorolla... ...de la fuerza y color de sus pinceladas... ...y de la expresividad de sus representaciones. Se exhiben todas las colecciones temáticas del artista... ...su pintura social de finales del siglo XIX... ...las famosas escenas de playa... ...o un gran conjunto de retratos... ...en el que se puede apreciar... ...la influencia de Velázquez en el pintor valenciano. Ha sido posible explicar adecuadamente... ...con todas sus obras maestras... ...la completa trayectoria del artista... ...y verán cómo en el montaje... ...los hitos que van marcando los testeros... ...permiten ir avanzando en esa trayectoria... ...a través de rigurosas obras maestras... ...y permiten ver cómo Sorolla... ...en su propósito de llegar hasta el fin... ...en su idea, en su objetivo... ...de pintar de un modo naturalista... ...lo más fiel posible... ...con la mayor calidad posible... ...va ganando pasos y va... ...adquiriendo una madurez pictórica... ...y una técnica extraordinaria... ...es que al final culminan... ...se ve esa culminación... ...a partir sobre todo del gran cuadro... ...de triste herencia de Bancaja". El Prado recoge así... ...la primera gran exposición antológica... ...sobre el pintor que se convirtió... ...en icono de su tiempo... ...llevando su arte más allá... ...de los límites europeos.